Bienvenidos a ECMA en Milán, somos Enege Breakdisk, producimos y comercializamos discos de freno de moto, exportamos a más de 40 países y puedes encontrar nuestros discos por todo el mundo. Nos podéis encontrar patrocinando a equipos en Moto2, en MotoGP, gracias a Agio Motorsport hemos ganado dos años el campeonato de Moto2 y también patrocinamos a equipos del Mundial de Motocross tanto en MX2 como en MXGP. Bueno, puedes seguir todas nuestras novedades en nuestras redes sociales y en nuestra web, así que esperamos veros pronto. La cualitale prestación de Vinsky NG nasce también gracias a nuestra V8 610 MEI. Gracias por ver el video.